La metáfora de los puercos salvajes El profesor creyó que era una broma y esperaba una respuesta graciosa Sin embargo el joven respondió que no era una broma Y con seriedad comenzó su disertación Para capturar a cerdos salvajes Primero se localiza un lugar en el campo al que los cerdos salvajes suelen ir Y en el suelo se coloca diariamente un poco de maíz Así los cerdos salvajes vienen todos los días a comer el maíz gratis Y cuando se acostumbran van a venir diariamente Donde se acostumbraron a comer un lado por vez Cuando ellos se acostumbran a un lado de la cerca Vuelven a comer el maíz Y usted construye otro lado de la cerca Ellos vuelven a acostumbrarse y vuelven a comer Usted va construyendo la cerca alrededor poco a poco Hasta instalar los cuatro lados del cercado alrededor de los cerdos Al final instala una puerta en el último lado Los cerdos ya están habituados al maíz fácil y a las cercas Y así comienzan a venir solos por la entrada Ya están acostumbrados Ya están enseñados a comer maíz gratis Es entonces cuando usted cierra el portón Y captura todo el grupo así de simple Paso a paso hasta que en el último segundo los cerdos pierden su libertad Ellos empiezan a correr en círculos dentro de la cerca Pero ya están presos Después comienzan a comer el maíz fácil y gratuito Se acostumbran tanto a eso Que se olvidan de cómo cazar por sí mismos Y por eso aceptan el encierro Aceptan perder su libertad Incluso se muestran agradecidos con sus captores Que durante generaciones van feliz al matadero El joven continuó con la explicación al profesor Maestro, esto es exactamente eso lo que veo que sucede en muchos países Los gobiernos de turno siempre están lanzando maíz gratuito Durante tiempo suficiente para controlar a la población Este maíz gratuito está disfrazado de programas sociales Y sus sitios, sus limosnas Da dinero que saca del propio trabajador Realiza leyes, expropiaciones indebidas Programas de bienestar social Fiestas, ferias o festivales Uniformes, pan y circo Nos quitan la capacidad de ser críticos, pensantes Y personas emprendedoras Algunas leyes no se hacen para protegernos Se hacen para proteger a los grandes Así que recuerda No creas todo lo que te dicen Porque un país que olvida su historia Es condenado a repetirla ¿Qué les pareció? ¿Ya ven? ¿Ya ven como los cerditos se acostumbraron Dándoles de comer y patatín patatán? ¿No les parece que se parece mucho a algunas situaciones del país? Subsidios por aquí La gente que se acostumbra a no hacer nada Y una serie de cosas más Gran metáfora, ¿no les parece? Gran moraleja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video